La sexagésima segunda legislatura exhortó a los 84 presidentes municipales a informar sobre cuál es el destino de los desechos sólidos urbanos. Diputados locales de las diferentes fracciones parlamentarias exhortarán a los 84 alcaldes hidalguenses a que informen a la semarná de la entidad cómo manejan en sus administraciones los residuos sólidos urbanos, en especial los considerados peligrosos. El diputado local del Partido Verde Ecologista, Antonio Chávez Barraza, expuso que ante el incremento de residuos no solamente en los hogares sino en las empresas y en los hospitales es necesario conocer cuál es su destino final en los municipios a fin de que no generen algún tipo de contaminación que afecte a la población en caso de que queden expuestos a cielo abierto. Señaló que el exhorto a los 84 municipios busca que pongan en conocimiento del titular de la semarná local los lugares que se utilizan para el depósito de residuos sólidos urbanos y los que se llegaran a utilizar para los residuos peligrosos en los tejidos humanos y animales lo que agrava sus efectos. Hasta aquí la información, lo invito a seguirnos a través de nuestra página en internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y los espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo.